qué pasa mi hermano y estamos aquí de nuevo en base en este juego en el cual tenemos que crear nuestro imperio a base de vender cajas verdes ya sabéis y rojas alguna o lo que se dice traficar vale traficar traficar no vamos a ser los mayores traficantes que se puedan en este mundo sin que vamos a continuar nuestra historia y vamos a ver qué es lo que nos depara hoy bueno ya hemos terminado nuestro tutorial así que vamos a empezar con el level 1 vamos a ver qué nos depara este level nuestra casa ha venido que ni nos ha dicho que es increíble nuestra base vale y que tenemos que ir trabajando en ellas vale pues lo primero de todo que vale que no hay que tenemos que vender algún sitio vale para crear nuestro material vale pues vamos a vender aquí y vamos a crear nuestra habitación de producción y así vamos pues produciendo un material del bueno pues tú vete a trabajar no vamos a darle que vaya rapidito porque si no tenemos que construir tres cajas de éstas vale de estas verdes por el trío como no la construyamos así en rápido como que nos van a dar vale para ella está construida un poli hostia pero qué ha pasado a mí con 10 que es un cosplay que iba a la comic con en nota vaya susto que nos ha dado vale bueno pues nada que tenemos que vender el material y para eso pues seguramente pues vamos a tener que vender esta parte que tenemos aquí y construimos y tú pues vente a vender ya en materia que estamos construyendo perfecto tenemos que vender 12 dice vale podemos contratar no todavía no podemos contratar a nadie perfecto pues vamos a darle para adelante para que vaya vendiendo y demás vale así un rápido y veloz vale hemos vendido nuestro primer paquete de alpiste de alpiste verde de canario mira al menos que rápido somos uff está súper cansado saber de ir tan rápido meneándose la colita venga tú descansa también bueno parece que se está vendiendo bien y podemos ya vale podemos contratar ya gente vamos aquí vamos a ir aquí vamos a contratar vale tenemos que subirlo vale todavía no podemos contratar porque como veis nos pide el level 2 para contratar así que tenemos que seguramente asaltar vale vale pues dijo que quiere te diga vamos todos a saltar este que está solo está solo así que entre los dos yo creo que podéis con él no estaría guay uno allí y otro aquí vendiendo así vamos consiguiendo dinerito y seguramente vamos a podernos contratar a gente porque éste también tiene una base aquí para contratar gente popilla pilla no me los mate por dios vale tú te quedas aquí tú aquí y tú vuélvete para base vuélvete para base para vender porque está la cosa chunga de dinero y hay que contratar a gente vale podemos contratar ya a teresa vale teresa me cuesta 156 y podemos contratar también a margaret vale que margaret por ahora no la voy a contratar porque lo veo tan innecesario poder anda que va muy rápido lo veo tan innecesario ahora mismo vamos a seguir cogiendo el dinerito vale vamos a ir cogiendo dinerito vamos a ir vendiendo las droguitas para contratar si es verdad que tenemos que capturar sitios nuevos vale como este este mira este tiene dos vale lo que sí podemos es contratar ya el transporte no no podemos todavía contratar el transporte vale pero bueno o contratar al otro y mandar vamos a contratar vamos a contratar a margaret vale perfecto margaret está aquí y vamos a mandar a este que hay dos vamos a mandar a margaret y a teresa vale ustedes dos para allá y seguimos vendiendo con nuestros personajes vamos a seguir vendiendo ahí la droga pero no te la lleve se la lleva de fiesta y totalmente vale lo hemos mandado a saltar este vale cuando salte este esto para mí que es un centro médico y podemos darle vale vamos a ver cómo pegan vale este ha matado a una pero bueno vale ha muerto margaret un trabajador ha muerto pero bueno que le vamos a hacer si es que que le vamos a hacer vale ya podemos contratar la moto tú curate tú tranquila curate ahí ya podemos contratar la moto vale pues vamos a contratarla lo primero de todo vale y vamos a contratar ya otro trabajador que como como tiene que ser pero quiero que sea así matón no esté bueno a look look yo creo que look puede ser un buen fichaje venga look ay 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 mira cómo va mira cómo va look venga a crear drogas así me gusta vale tú vendiendo que no que no falte dinero aquí aquí que no falte o buenos días ha llegado aquí el señor de oro ojo este nunca viene a dar buenas noticias siempre viene a mandar cosas vale tú termina de curarte perfecto esta habitación la podemos vender la podemos vender y podemos crear porque podemos crear podemos crear un centro con contratación que os parece para contratar a alguien para que trabaje ahí no en verdad no yo creo que lo ha vendido y me voy a quedar con el vendido porque ya tengo ahí para dormir vale vale perfecto vale que me dice que tenemos que capturar los sitios vale pero tranquilo tranquilo bueno un centro de contratación no estaría mal puedo contratar a alguien no tengo que gradear esto vamos a subirlo para poder contratar vale y ahora sí puedo contratar vale aquí en contrato o daño 3 esto es supuestamente es el daño 6 con y pico me de la ya sin esta madre mía vamos a contratarla a ver si es verdad se mete tanto vale aquí no podemos contratar ya nadie podemos 5 pero si este logra de amo vale necesito energía que puedo vender a mira puedo vender este bueno pues no tenía por qué haberlo vendido pero bueno bueno pero si lo vendo es dinerito vale y ahora sí ahora sí subimos y como veis ya podemos tener seis trabajadores bien 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 mola mola 6 trabajadores vamos a contratar por aquí y norman vamos a contratar a norman vale perfecto que parezca mentira pero lo estoy contratando sobre todo vamos a ver aquí cuántos hay tres aquí vamos a vamos a atacar aquí los que están free vale lo que están fríes está cocinando estos tres a atacar 3 para 2 yo creo que además hemos visto que creo que es el daño vale pues que metían bastante así que vamos a ver si es verdad eso que meten bastante vale todavía tiene que llegar uno son tres que están libre de trabajo ahí está en pompilla ya pues creo que sí que meten bastante mierda han matado a otro trabajador poder aquí la gente matando a los trabajadores vale ustedes ve uno que se venga aquí vamos a ver los que están free vale 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 ya mandado allí ahora que voy a hacer esto lo puedo vender esta habitación la oficina sí porque no vale para nada y voy a contratar otro trabajador vale y aquí vamos a contratar a ruby ruby a trabajar vale y tú te quedas ruby vale perfecto y tú te quedas ya trabajando ahí ruby vale ya lo tenemos todos más o menos trabajando vale me queda esta habitación este cúrate yo lo que quiero que estos se curen vale esos dos trabajadores que tengo que se curen vale y ahora que tenemos por aquí de ítem vale ésta tiene unos guantes que dice que no se pueden consumir pero si lo podemos equipar porque no lo tenía equipado esa tía y tú que tienes y tenso podemos usar ese libro vale perfecto y tú que tienes vale que parece que tienen todos ítem más o menos más o menos tienen todos ítems vale sí hay que tener cuidado dónde está vale éste estaba aquí éste estaba aquí sigue ahí vendiendo mirar ya le queda poco materiales pero bueno les queda en la otra esta gente cómo va esta gente cómo va éste está vendiendo no sí y éste está a tope vale éste está a tope éste está a tope pues venga vamos a contratar por favor tú sigue trabajando vamos a contratar también otro par más para asaltar bueno bar más lo que me dejes vale éste guau vale tenemos tres fríes vale tenemos tres fríes está bien no está mal y podemos crear otra habitación de éstas y así a lo mejor podemos contratar a otro más vale a ni ni contratar yo aquí por contratar que no sean podemos contratar a otros sí y a kimberley no kimberley es muy cara kimberley eres demasiado cara tío a debra vamos a contratar a debra vale pues ya lo tenemos todo entonces aquí vamos a mandar los que estén libres que son un montón y atacamos venga vamos a atacar esa base porque me queda atacar esta que tiene tres que no vamos a mandar a los personajes principales porque como mueran la cagamos mucho y esto es coña no estáis viendo todo eso bueno no estoy viendo vale ahí se están pegando vale y ya tenemos nuevo ítem vale vamos a mandar aquí a todos los que están free para que se vayan curando vale y ahora vemos si uno está bien de vida pues lo vamos de eso puede contratar a alguien no pero si puedo un gradear vale necesito comprar perfecto como estáis de vida aquí ya es que está está jodida jodida aquí hay una que estábamos vamos a ver quién está de vida medio que porque como estáis de vida 29 que esté que esté libre digamos madre mía cómo están ahí de vida pues está la que está mejor está la que está mejor vale entonces no y está aquí y está aquí para que se venga aquí a vender ya aquí drogas que la cosa está chunga estamos vendiendo por todos lados cogemos bastante dinero rápido pero tío venga vamos a contratar la habitación vamos a necesitamos electricidad perfecto perfecto así en esto se van pues curando poco a poco ahí hay cúrate bien cúrate bien vale ya tenemos la electricidad y aquí ya podemos contratar a gente ya tenemos para 12 vale así que poco a poco poco a poco contrataciones aquí y vamos a esperar un poco a conseguir dinero bueno a esta podemos contratarla vale perfecto vale pues ya lo tenemos contratado todo cuando esta gente se cure vamos a ver cuántos free tengo y voy mandando aquí porque es que mirar toda la peña que hay ahí es que un viaje de peña tío hay un viaje de peña podría ponerle pistola pero claro la pistola nada más tiene nuestro personaje principal entonces pues tampoco quiero eso vamos a hostia menos 180 bueno pues creo que no me dan pegas y mando a todos los free todo lo que están libres y vamos a mandarlo aquí a que asalten eso poco a poco y vamos recuperando dinero vendiendo otra vez toda la droga que tenemos esta gente están siguen vendiendo droga y todo eso le mandamos todos los free vale allí van dos camiones no sé cuánta gente le voy a mandar vale creo que tengo un dos tres cuatro cinco ocupados seis ocupados de 12 sin que le voy a mandar otros seis ahí vale pero es que aquí hay un viaje de peña chaval pero un viaje enorme esto me va a costar una barbaridad no madre mía vale ya ha muerto un trabajador otro trabajador otro han muerto todos y ellos no han muerto nadie madre mía pollito la que se valía aquí bueno vamos a vender todo lo que podamos vamos a vender todo lo que podamos sin prisa sin pausa ahí a vender a vender vale vamos a vender todo lo que podamos vale voy a subir este a nivel 2 vale también para tener este y este también a nivel 2 vale así puedo contratar mucha 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 peña mucha peña mucha peña el nivel 2 vale sí vale necesito necesito energía este no puedo porque necesito energía y no tengo hueco para energía vale perfecto pues no pasa nada venga esta gente lo bueno que tiene es que no se pueden no se puede no se pueden curar vamos a comprar tengo peña para contratar peña para contratar voy a ir contratando los más baratos por ahora vale vale ya está y ahora le asaltamos otra vez con todos los free ataca ataca con todos los free cabeza ahí hay 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 venga poco a poco le vamos dañando muchos a base en poco a poco con todos los free no sé cuánto le manda poco poco vale ya hemos matado uno de los suyos ahí va a caer uno nuestro otro nuestro y otro nuestro vale poco a poco poquito a poquito vamos reventando le ahora necesitamos vender toda la droga posible sigue vendiendo sigue vendiendo todo lo que tú puedas vale sigue vendiendo recuperando money a mansalva a mansalva vale a este le podemos poner la pipa como veis este tiene una pipa aquí así que le ponemos la pipa y yo voy a hacer otro asalto vale voy a hacer otro asalto para joder a todos estos polis que hay un montón de polis ahí tío es que se ha asociado con la policía cabrón vale y hay un montón de police vamos a conseguir otra vez hasta mil pavos en dinero vamos a darle para adelante vamos a darle para adelante rápido cuando tengan mil pavos vale es que hemos pagado vale y claro que nada más que pagamos sueldo pues se va al peo venga pues contratamos aquí no puedo contratar a nadie por qué no puedo contratar a nadie aquí tampoco aquí tampoco pero what por qué no puedo contratar porque han muerto demasiado y no puedo contratar en serio por eso es porque tengo de todo a ver espérate vamos a vamos a crear otra base a ver si me deja ahora contratar a mirar ahora sí me ha dejado vale vale ahora sí me ha dejado creo que se ha rayado bastante vamos a contratar lo más barato que haya contratamos ya sabéis vamos a los baratitos vamos 3 4 y ya no tengo para más 4 vale 44 y ahora vamos a mandar a los free aquí o mandamos a todos venga vamos a mandar a todos vamos a arriesgarnos vamos a mandarnos a todos como nos maten a un personaje principal vamos con la pistola vale vamos con la pistola sin que mirar mirar todos los furbones que vamos vamos 10 personas aquí abajo hay 5 pero ya están medio muertos y arriba y 3 y vamos 10 además vamos con la pistola así que nada más que llegue el último furbón nos vamos a quedar sin money pero esto va a ser nuestro esta base preparados vale ahí 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 viene ya el último furbón a no hay otro aquí vale popilla vale nadie ha muerto bien 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 lo hemos hecho muy bien cabeza todo esto es nuestro sí pues bueno chavales si os ha gustado ya sabéis darle a like y nos vemos en siguientes vídeos de este maravilloso juego un beso y hasta luego adiós recuerda cabeza si quieres conseguir tus juegos al mejor precios vender o comprar las mejores skins de counter strike o conseguir ofertas exclusivas en tu juego free to play no olvides entrar en el enlace de g2a que lo tienes aquí mismo en la descripción y poniendo el código maku te harán un 3 por ciento de descuento así que aprovecha y ayuda al canal hasta ahora adiós y no qué 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 qué